¡Muy buenas soldados! Soy Zell y como podéis ver ya tenemos aquí el camino de Gladiolus. Como dice aquí, una vez concluya esta rama de la historia se regresará al menú principal sin la posibilidad de guardar datos relativos a ella. Damos a A y dice que el camino de Gladiolus permite disfrutar del control del compañero de Noctis del mismo modo que en Episodio Gladiolus. Vamos a darle que sí y decimos que queremos iniciar la marcha con Gladiolus e Ignis. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Ay Dios! Guardando configuración. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Pobre Izni es ese gato! ¿Hay un camino hacia adelante? No, hay un camino, pero no veo que ir hacia adelante sin enfrentarse a los demonios. Pero Noctis está enfrentándolos solo. Debe haber algún modo que podamos ayudarlo. Quizá yo podría ser de servicio. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vine a tomar hermosos? ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí estamos. Después de llegar a esta parte, que hubo un terrible incidente y nos separamos de Noctis. Pues aquí podemos la parte... Bueno, pues... Si algo hubiera que suceda con Noctis, yo... No puedo mover adelante si siempre estás mirando hacia atrás. La parte, vamos a ver... Y comienza a pensar en lo que pudieras haber hecho entonces. Y comienza a pensar en lo que puedes hacer ahora. Bueno, como digo, la parte en la cual, pues, nos separamos de Noctis. Y, pues, vamos a ver qué sucede en el camino que toman Gladiolus e Ignis. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mapa, inventario... Aquí no podemos hacer nada. Vale, pues inventario... Nada nos interesa. Aquí tampoco podemos hacer nada. Tenemos rompetierra. Bueno, pues tenemos que tirar por aquí. Vamos a ver. Ya vamos a Gladiolus en nuestro poder. Ultra poción. Por aquí nada. Por aquí nada. Yo pensaba que esto iba a ser el camino de Gladiolus, pero bueno, me he encontrado... ¡Oy, bo! Me he encontrado... Con que no, porque esto es una especie de misión paralela de lo que ya habíamos visto en el capítulo número 13, creo que era este. Y bueno, esto llevaba más tiempo, yo no lo había visto hasta ahora, pero bueno. No me hace demasiada esto, Rope Tierra, dejes a descargarse mucho para darle tiempo y leto. Pues, va a ser que parece que Noctis no puede. No es tan generoso. No, no, no. Puede haber perdido la amistad, pero se ha demostrado un enemigo antes. Lo mejor estaríamos cuidadosos. Hola, sucesos duendes. Usa X para defenderte los ataques rivales. Gladiolus se cubrirá mientras el botón se mantenga pulsado, pero consumirá parte de su medidor de guardia que se muestra bajo la gira derecha. Cuando este sacado te serán incapaz de bloquear ataques. Gladiolus puede también realizar guardias precisas para desequilibrar al rival pulsando X en momento justo del ataque. Vale. Vale, sacamos el acúdico. ¿Cómo se va? Ay, va, que estés ahora tú juntos. Ay, va, que terrible circunstancia. A tomar por culo. Vale, pues ahora sí que me gusta el Rope Tierra este. Vale. Ay, Dios, que este es como para el sol. Oye, higienes, ¿te vas a caer de mierda? Anda, yo mato a todo el mundo, ¿o qué? Porque tiene pinta de que así lo vas a hacer Vamos a ver por aquí si hay algo para coger Algún ítem especial del copón Parece que no hay nada Nada por aquí, nada por allí Vamos por allá Es casualmente aquí una grieta por la que podemos pasar A ver, que aquí sí que hay un ítem ¿Lo coges? Vale Una triste poción Ay, es que hay otro tirado en el suelo Vamos a recoger a ver qué es Cola de fénix y aquí abajo nada más Vale Espero que esta parte no sea tan asquerosa y mala Como la fue la parte de Noctis Porque como sea exactamente igual Va a ser un puto coñazo esta parte Pero bueno Vale, tenemos ahí A una sucia araña Ay, Dios, que le habíamos bloqueado Vale, tenemos ahí el x2 ese Cuantas más hostias metamos Pues más nos sube ese porcentaje de daño Y más daño hacemos O sea, que nos interesa subir Como eso parece Vamos, esquivamos Porque nos va a reventar el culo Como si vamos a ir Vale Cuidado, Isnis Apártate por lo que más quieras Está muy cargada Vale, ya se ha muerto Ya se ha muerto Ya se ha muerto Tenemos que ir por aquí, ¿no? Porque no hay nada Tenemos que ir por aquí Yo quiero jugar ese camino de gladiolos ya Pero no se puede El caso es que me han desbloqueado También un enlace que pone especial Pero si pinchas dice El contenido es cargable Aún no se ha instalado Vuelve para más tarde Y yo pero ¿Por qué? Bueno, vamos a subir en el ascensor Venga, Isnis Que tú puedes llegar Es de silencio Más como de silencio Los lugares que se caen con demonios Nada por aquí Nada por allá Bueno, pues esto de momento Es muy parecido Por no decir la misma Bueno, casi que la misma zona Cada vez tiene que ser parecido Por cojones Solo espero que no tengamos Que ir activando mierdas Y huyendo de robots Enloquecidos Solo espero que no tengamos Que ir activando mierdas Y huyendo de robots Enloquecidos Vamos a avanzar por aquí Siguiendo las indicaciones ¿Qué cojones? Sí, sí, con cuidado Porque He encontrado algún tipo de pasión secreto Llegué por nuestro guía Lo largo que sea Si es un paso en la dirección Yo lo tomo ¿Dónde estamos ahora? O sea, es un malo Cuidado tu paso Como que está hecho un asco Cuidado el pisar Pero eso es una habitación Totalmente vacía Y no hay nada ¿Qué va a tener que tener cuidado? Es una radio Ay, Dios Qué vayos Laboratorios Que terribles percances Vale, nos obligan a escucharlo No podemos irnos No podemos irnos No podemos irnos No podemos irnos Hasta que la situación Ha sido resolvido El Bureau de seguridad Gracias por tu cooperación ¿Crees que esa situación Es nosotros? ¿O algo más? La otra, me parece Lo que sea Debería ser una cuestión De una escala Para garantizar Una alerta Mantén sus ojos abiertos Estos broadcastes Podemos ayudarnos A entender Lo que está pasando Existe Lo que está pasando Existe Tendremos que ir Buscando las radios Las radios A ver Vamos a coger Ese objetillo Obviamente Me da a mí Que no nos van a dar Nada relevante Nada importante Más que Cuatro pociones guarras ¡Uy, bo! Qué fogonazo Ahí Terrible de tierra Madre mía Que ostiasmente Este hombre Ay, Dios Que está totalmente Cabreado Y impurecido Vale Vale Cuantas lanzas Rojas Buidas de poder Del fuego Bueno Vamos a avanzar Por aquí Vamos a avanzar ¿Esto se puede abrir? Sí que se puede abrir Sí que se puede abrir Uy, bo Toma la idea Que un terreno Rompe tierra Aquí igual de ahí Le voy a tomaros Una poción Vale Es justo lo que me temía Que no tenemos Ningún tipo de ojero Por eso nos van dando Pociones y mierdas Vale Y vale Bueno Podemos seguir avanzando Que ahí no había nada Nada más que un sucio Un sucio Un grupo de enemigos ¿Sabes cuántas Patallas? Siguiente Lo que nos ayudará A monitorear El resto De la caja ¿No se ve operable? Ahí Es que un montón Esto parece gran hermano Vale Vamos a ver Que por aquí Aparte de ese panel De control Que podemos manejar Pues nada Esto Es más de un Lo tech Pero Vamos a ver Lo que puedo hacer ¿Por qué estamos aquí? Huh Parece que Vaya, vaya Qué casualidad ¿Qué tal Vamos a ver Peque ¿Puedes locarar Nocton Prompto? ¿Qué ¿Por qué Hydra ¿Por qué ¿Por qué de lo que precioso ¿Por qué Por las manos of the Oracle Llego Llego Ahora Este es muy interesante. ¡Suscríbete! ¡Y tú debes morir! ¡En fin has llegado! ¡Lotis! Los dios te han mostrado su favor. Como la sangre del oracle. Te presento como la espalda de tu padre. Ahora, vayas, mi rey. Lleva tu luz hacia el mundo. ¡Suscríbete! 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 Si eso es lo que hizo con Ravis, no hay que decirle lo que hará con Nocte Hmm, parece que hay algún tipo de barco de carga Entonces hay una gran probabilidad de que el cristal pase aquí a algún punto de tiempo ¿Hay un puente cerca que podrían usar para transportarlo? Y no aquí, puede ser algo atrás ¡Muy extraños! ¡Buscan montacargas! ¡Toma, sucios duendes! Eso no es un duende, eso ya es una parca maldita y malvada Vale Me mola, me mola llevar a Gladiolius Va a estar guay el episodio Se me meten ya una maldita vez, que supuestamente era el día 23 Y ya hemos pasado el día 23 Y aquí nos metí una mierda Creo que de este podemos pasar No, 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 no Estamos loca ¿Qué haces loco? Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que se te carga eso de rompetierra Cuando se llena la barra Si da sal ahí Como he hecho yo ahí Hace un ataque especial Y espeluznante Pero bueno, le hemos malgastado un poco Pasa nada Vamos a eliminar a estos sucios enemigos Con esto está abierto ahora ¡Uy, wow! ¡Qué terrible encenagamiento! Vale Vale, espeluznante A cero Es el primer nivel Cuando está lleno Y si se llena al máximo Pues hacemos otro que es mucho más Destructivo Y molón Vale Porque nada Y por ahí te pide, da poco Vamos directamente a meternos aquí dentro Ven, ígines No te pierdas Este es el camino No te pierdas Te quiero No te pierdas Nosotros deberíamos estar cerca del centro del caja del caja de ahora Y eso es probablemente donde están guardando el cristal Y, más probablemente, estemos en el camino mientras hablamos. Que tendrán que morir. ¡Oh, iba a que viene gente que nos acompaña más gente! ¡Hola! ¡Hola, sus enemigos! ¡Oh, iba a que terrible tempestad! ¡A tomar por culo la tempestad de los cojones! Bueno, por lo menos se han currado. Se han currado esto, se han currado esto. Gente, se han currado esto, después de esto. Vale. Toma ahí. Toma ahí, sucia parca de mierda. Yo debería tomarme una poción. Más que nada, va a poner un poquito ahí en forma y a tono. Vamos a ver. Vamos a coger primero el objetillo este. Vale, esposición. Esposición. ¡Eh! ¡Hola! ¡Sucio robot! ¡Oh, iba a que terrible hostiaza! ¿Qué pasa que te has quedado las ganas de pegarme por detrás, eh? ¡Oh, yo voy a ganar más ardiz! Ahora resulta que es más fácil hacer un ardiz con Gradiolus que con Noctis. Me cago en la puta que ha enseñado en agamiento. Vale, ya, vale, ya, vale, ya. Gradio. Tranquilízate. Calm down. Gradio. Relax. Por favor. Que estás muy... Estás muy alterado. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Ningún objeto. Te pinta que es por ahí. Aquí tenemos otra poción seguramente. O algo así. Otra poción. Vale. Ahora, ¿quién está Gradiolus? Ahora, ¿quién hay para decir... Noctis no ve? Noctis no ve tan rápido que el pobre Isis no ve? Eh, ahora ni nadie para decirlo. Eh, ahí está. ¿Qué es? El cristal. Aquí, aquí, en la pantalla. Que está cerca. ¿Ves algún tipo de panel de control? Si es algo como el Citadel, debería haber un barrio de barrio de barrio de acceso. Y luego no barrio. Solo dime lo que hay que hacer. Yo no soy muy informático, pero dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, eh. Es que no soy muy tan tecnológico. Vamos, que esto... viene a ser que... que, bueno, pues... es lo que quería... alguien que pasase, más o menos. ¿Qué cojones? El cristal es mío. Nunca voy a perder mi grip. ¿Qué cojones? El cristal... La luz, la fuerza... Todo lo que... es mío. ¿Qué cojones? Hostia puta, que este es el emperador ester... con eso, como que se llame. El crack en el青ón. Bueno, el incómodo. El imperio. El malo. Elado. ¡No te quedes ahí, Ignis! A ver si se me llena lo de... A ver si se me llena... Polia de acero tenemos ya... ¡Ay, que terrible ardiz! A ver si llena a Tempestad y le metemos una terrible Tempestad por el culo... En cuanto aparezca... Por el canto... Ahí llegamos... Y en cuanto aparezca ahí está... ¡Hola! Hola, ¿qué pasa? Cuando fijas el blanco se pone a andar... ¡Oibo! 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 ¡Hostia puta! ¡Ven aquí! Que dejes... ¡Ay, que tenemos otro descargado esto! No, está descargado... Se ha quedado ahí... Como pillado... Y realmente no estaba cargado... Que te estés quieto... Ya deja de dar... ¡Hostias! Y deja el pobre Izzy en paz, hombre... Que el hombre no ve... ¡Oibo! Mola, porque es una especie de... Parece como... Tiene toquecillos como de diablo... Tiene toquecillos como de diablo... Tiene toquecillos como de diablo... ¡Ah! Tiene que decir que con... Noctis nos costó bastante más... ¡No! Tiene que decir que con... Noctis nos costó bastante más... No se ha pasado nada de... No uno estaba tan atrapado sobre el cristal... Ajá... Creo que Ornegaos de los demones... Estaban de peligros de Cristo... Tiene que llegar a noctis te flay... O sea... Es uno de los fallos alternativos de la Empire... Toda cual sea... El monstruo está siempre en la llave... ¡Y tenemos que encontrarlo... Antes que encuentra a Noctis... Amor, puedo ver la luz deslizando desde los ojos de tu amigo. Pero bueno, más vale tarde que nunca, como se suele decir. A ver, otro camino secreto. ¿Qué es esto? Creo que se ha parado de respirar. ¿Por qué no puedes hacerlo por ti mismo? Este es un reporte de estatus de la Fuerza Imperiale. El deslizante demonio, que se basa de varias localidades de investigación, ha sido presionado en la mayoría de las áreas. Los ejemplos de la Fuerza de Magitech han sido instalados para los sectores restos. La situación está bajo control. Para tu seguridad, un deslizante deslizante se impone en todas las áreas de ciudad. Tu cooperación es necesaria para garantizar la seguridad de ti mismo y otros civiles. Bueno, ellos tienen sus manos llenas. Espero que nunca hubieran pensado que sus pequeños hijos se deslizaran de sus cajas. No creo que incluso los demonios pudieran simplemente escapar de una asociación segura. Es más probable que su maestro los haya liberado. Probablemente. Ha sido eso, es que los han liberado. Vamos a ver. Por aquí que hay... parece que nada. ¡Tienes un hombre de mierda! ¡Escarada! ¡Escarada! No puedes escucharlo. ¿Qué escuchas? Los voz de Knox. Escuché. Es clara como día. ¡Escarada! 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 que afina sus sentidos y ahora escucha todo perfecto misión cumplida dos hombres y un rey y episodio de Gladiolus ya está a la venta bueno pues ahí acaba esta parte bueno añadido a la historia en la cual pues nos depelan un poquito más que pasó ahí en esa prisión espero que os haya gustado y nada vamos a ver esto de Gladiolus, episodio de Gladiolus que ya tiene que estar por ahí disponible y próximamente lo tendremos en el canal nos vemos en este vídeo, hasta luego